Hola que tal mi gente, gracias por estar aquí, gracias por llegar a este partidazo Atlético Nacional, Libertad de Paraguay, estamos aquí en Asunción Libertad de Paraguay vs Atlético Nacional, el orden de los factores no altera nada aquí hombre Vamos a hacerle fuerza al equipo colombiano, Atlético Nacional, la verdad es que en la liga lo veo que va bien Libertad no sé cómo está en Paraguay, así que pues esperemos que Nacional hoy saque la cara por Colombia Que muestren otra cara por favor, porque somos un desastre Esperemos que esté definitivamente en el bombo, en la fase de grupo Y sin tantas cuadras, sin tanto parloteo, suscríbete, este video te va a gustar seguro Nacional, la concha de tu prima, vamos carajo, vamos a la reacción Empieza el partido mi gente, el partido de esta fase 3, está mi primo el loco Alves Nacional Primo hoy que hacemos primo, que hacemos pri Vamos vamos loco, ay dios mío la dejó vendida El defensor Barbosa la dejó vendida Casi mi primo el loco, loco te quiero ver pila atento Atento mordiendo Que pasó, se fue la luz Eh, que pasó, oye espién la señal Se fue la luz en el estadio, Jesucristo Nooo, donde se sentó, es que esto solo pasa en Latinoamérica Solo pasa esto en Latinoamérica, que se vaya la luz en un partido Solo pasa en Latinoamérica, de verdad En Latinoamérica en general pasa esto Bueno ya volvió la luz, ya apagaron el recibo de la energía gente Minuto 9, 3 minutos perdimos ahí, pero bueno Vamos muchachos con actitud Ojo, nooo, que se vaya la luz otra vez Uh, la sacó en la línea, que se vaya la luz otra vez Como se salvó Nacional De acá en la Comebol, en esta fase hay, como hay bar Esa camiseta Nacional con cuellito y botones Está, está bacana, eh, está chimba Como se salvó Nacional ahí, que pasó Si entró el balón, entra o no entra Nooo, uh, 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 al filo, eh, al filo Bueno Jarlan, vámonos, vámonos, vámonos Adiós, 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 hacete una Jarlan, hacete una Esa, muy buena, muy buena Jarlan, me sirve ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Nacional ahí desahogó mucho Dale, dale, dale Eso sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Franco no Ay, Dios mío, cuidado con Franco Que Franco es todo fastidioso Yo creo que aquí no va a pasar más nada ya Vamos al segundo tiempo porque, uy, Dios mío Vamos, 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 vamos ¡Gol! Dios mío, la que se comió Nacional empezando ya este segundo tiempo Ya me siento aquí Jesucristo, definió como yo este tipo El número 10, buenísima Ah, es que también se queda sin ángulo Pero es que la definición está en modo Vinicio, eh No, Vinicio no, porque Vinicio es un golazo estos días Cuidado, cuidado que la están toqueteando mucho La están toqueteando mucho, muchachos La están toqueteando mucho Solo besos, solo besos, libertad Solo besos, solo besos Una tarde, solo besos Ojo, ojo De segundo tiempo Nacional no la ha olido, eh Llevamos 10 minutos de segundo tiempo Y no la huele Nacional, eh Solo he tenido una Que definió como yo el número 10 Pero el resto no la ha olido, eh Métela bien, hombre Métela bien ¡Buena! ¡Uf! ¡Dios mío! Lejísimo cabeceo Y esa pelota durísimo De perlaza Cabezacísimo Dios mío La cabeza de piedra De perlaza Casi un golazo de cabeza, eh Minuto 60 Y por fin Alguito Aquí se asustó alguien Dale Harlan Dale Harlan Dale, dale Métela velocidad Harlan ¿Por qué te frenás? Métela velocidad Métela velocidad Harlan Suscrito Harlan, Harlan Métela velocidad Harlan Dale el arco ¡Uf! Al menos Al menos Inténtate algo Muchachos Pero Harlan Métela velocidad Estás ahí tocando Van 0-0 Buenísima Buenísima Dale, Candelo ¡Loco! ¡Ay! ¡Dios mío! Te salvo libertad Es que, loco Cabeceate al muñeco Cabeceate al muñeco, loco Cabeceate al muñeco ¡Lau! ¡Noooo! Yo sabía Por eso Por eso vine corriendo Tenía las pasas aquí No me la contés El que no la hace La ve a hacer El que no la hace Él se rebota al medio Por favor Ahí no tiene culpa de nada El arquero ¡Dios mío! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dios mío! Nacional tanto que fue Solo beso Nacional Solo beso Solo beso Nacional Solo beso Ahora sí A mover cambio Dios mío El Nacional El que no la hace La ve a hacer ¡Loco! 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 ¡Te sacaron, loco! Muy lento Esta recensión de balón De Nacional Dios mío Dios mío Se terminó Se terminó el partido Gente Yo pienso que Esto ya no pasa más nada Aquí Nacional ya lo perdió Espero ver que la próxima semana Se ponga a las 10 Y remonte este 1-0 Que no está tan complicado Y se lo puede ganar A Libertad Pero bueno Sin tantas guaguas Ya saben que hacer Con las cosas ahí abajo Por favor Trataremos de reaccionar Mañana también A los partidos de fútbol Que hay Igual pues Se me cruzan ahí Con alguna clase Que tengo Así que pues Ya nos estamos viendo Nacional Por favor Nacional El primer partido Que te reaccione Y sale con estas cosas Cuidado Cuidado No Dios mío Dios mío Se salvaron Se salvaron Último segundo Y se salvaron Chao